Mira que bonito, 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 bella naturaleza, aquí estoy, ahora te enseño que voy a comer, ok? Mira, mi comida, deliciosa, látanos, frijoles, arroz, carne, café, tortilla, agua con sabor a limonada, y voy a comer terrible, oh, y de postre, de postre voy a comer flan, un rico y delicioso flan, flan, ok, mira mi flan, que rico, delicioso, flan de caramelo, comidita, cafecito, tortillita, agüita, agüita, y a comer, porque tengo una hambre terrible. Terrible.